para usted y para todos los compañeros desplazados ahí en el estadio David Cordón Hichos. Bueno, la tabla tiene en este momento a Codón Imperial, la mitad de ruta con 16 puntos, luego Municipal de Don Evi con 15, enseguida Antigua con 13 y juega mañana, Comunicaciones Anclado en 12, Sikinará se quedó en 11, pero Chantra ya subió a 12, Chantra subió a 12. Luego Malacatejo está en 10 y juega mañana, Sanate tiene 9 y juega mañana, ya subió a 9, Huastatoya, Xelajú subió a 8, al igual que Iztapa y Cierra Petapa con 4 que juega mañana. Pues ahí las imágenes de lo que aconteció en el primer tiempo, les recuerdo que la jornada número 9 arrancará el próximo sábado a mediodía con este Sikinará jugando contra el ahora en este momento líder Codón Imperial, luego irá a las 6 de la tarde, buen partido en el papel, aspirantes a lo máximo, pero no están cumpliendo sobre todo los cremas hasta esta altura, Comunicaciones Antigua, aunque si Comunicaciones fuera capaz de revertir el resultado, o sea, ganar, llegaría a 15 y alcanzaría Municipal, son cosas que por lo apretado que está en la tabla pueden ocurrir. A las 8 de la noche, el Xelajú Huastatoya, buen partido también en el Mario Camposeco, luego ya pasando a lo que será domingo, domingo 24, último domingo del mes, el Zanate Municipal a las 11 en el Estadio Celeste, a las 12 Malacateco Petapa y a la 1 y media Chantestapa que es importantísimo. Así que ahí tienen ustedes como la buena maniobra ofensiva, esa triangulación que sale del 28 en Corena pasa para Luis Martínez, se prolonga hacia la proyección de Wilson Pineda y también en proyección está el otro lateral, hablando de Estefano Chincota, el remate es potente, yo le decía a Maynor Corona que le agradezco todos los datos que nos está dando, incluso el Cruz Azul 1-1 con Santos en el fútbol mexicano y no digamos los locales, de que no son muchos los jugadores que llegando a esa posición rematan como lo hizo Estefano, y el saldo fue precisamente, y esta es aquella que les dije que increíble, vean cómo le pega de mal a la pelota, tienes en nueve zonas de contacto el pie y le dio con una de las que no correspondía, y en esta Mancía es peor, peor que lo del número 17, y este es un buen toque por parte de Guardia, pero el poste repele, y este es muy buen latigazo, pero es extraordinaria atajada por parte del Guadameta, lesviar ese disparo del Chucho Orellana que era el 2-0 como castigo a que no se había hecho el 1-1, pero les decía que dentro de todo esto, ojalá Guastatoya que le queda muy bien ganar, ganar definitivamente dos partidos consecutivos, subir en la tabla, subir en confianza, etcétera, ahí tienen los datos finales, en tiros, acuérdense que estaba 1-0, 4-2, en tiros de esquina se subió hasta 6-3, fue más dinámico, más activo, más en procura del arco el segundo tiempo, en fueras de lugar, en falta se llegó hasta 30, con una cada 3 minutos prácticamente, a María se subió hasta 5, y una mayor posesión global de parte del equipo de Guastatoya, entonces hay muchas cosas todavía por dilucidarse, la siguiente es la incursión del bicampeón acá por el Estadio Mateo Flores, importante viniendo ustedes de lunes, habrá reconocimiento de cancha para ambos equipos, y luego la batalla a partir de las 9 de la noche, y ahí sí, al margen de la zona, de donde es cada persona, hay que apoyar al representativo único nacional, único, único nacional que tiene el torneo de equipos de Doña con Cacá, y no se olviden que mañana vienen las representantes de CONCACAF y FIFA a revisar todo el proceso de la elección que se va a dar el 3 de mayo, pero antes todas las asociaciones departamentales, y conformar el padrón de 75 que va a decidir el 3 de mayo, quienes serán las nuevas autoridades del fútbol nacional, así que muchísimas gracias por la compañía, por haber estado con nosotros en la ruta acá de Canal 13, Luis allá en Guastatoya, ahí lo ven pasando en pantalla todavía, está despojando todos los arreos de combate, de la chamba, de todo el equipo humano acá que encabeza directamente Maco, que ahí está Edi, ahí está Rodolfo ahora con sus lentecitos, ya de fijo, si no, no muy Mireiles, y José Antonio en el relato, su servidor Gustavo Adolfo en los comentarios, que la pasen de lo mejor en este penúltimo fin de semana de febrero, y no se olviden de seguir la página, contacto deportivo Gustavo Velásquez en YouTube, todos los días con material para todos ustedes, y arroba contacto deportivo GT en Facebook, hasta una futura oportunidad.